¿Estás cansado de perderte las botellas cuando cocinando en la carretera? El otro día testé este cajón de botellas de titanio que se encaja con tu frame. Es muy estirado y es muy fácil de acceder mientras estén en la bicicleta. También, lo más importante, mantiene tu botella en lugar. Este es el cajón de silka sicuro.